Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise volarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para atentar Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que estoy tan complicada Ay, 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 de mí, de este amor que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama No quiero nada, 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 nada